Con su permiso, señor presidente. Señor secretario, el día de hoy asistimos a esta asamblea a escuchar de usted la situación que guarda la economía nacional, las reflexiones que hace el Ejecutivo Federal sobre el informe de gobierno, el balance que nos presenta de un año de actividades y nos preocupa de manera profunda, que tengamos graves divergencias en cuanto a cómo está funcionando la economía del país. Sin duda alguna, el año pasado fue un año muy duro, no solamente para nuestro país, sino para prácticamente toda la economía global. Y en ese contexto, la economía mexicana tuvo uno de los peores desempeños, no solamente en toda América Latina, sino prácticamente en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Hoy se nos presenta en los criterios generales de política económica para el 2011 la viabilidad de que tengamos un crecimiento del 4.5 por ciento, perdón, de un 3.9 por ciento, que sumado al 4.5 por ciento que se espera para este año, más o menos nos daría unos 8, 8.5 puntos. Desafortunadamente, señor secretario, la economía el año pasado falleció o, digamos, bajó en casi 7 puntos porcentuales. De tal manera que si nosotros consideramos estos dos años, el desempeño de la economía mexicana, de una de las economías en tamaño más grandes del mundo, tendrá un raquítico crecimiento, ni siquiera el 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto. Es obvio que este crecimiento deficiente, que ya se suma en casi 10 años de gobiernos del Partido Acción Nacional y que no ha logrado rebasar el 2 por ciento, pues se inquieta no solamente a los legisladores que estamos aquí, no solamente a los que revisan los índices de crecimiento económico, sino a los padres y a las madres de familia que no encuentran empleo, que no ven cómo los ingresos puedan crecer para llevar mejor alimento, mejor educación, mejor vestimenta a sus hijos. Y es precisamente en ese rubro en el que nos preocupa que con bombo y platillo se salga a anunciar que hay la recuperación de casi 550 mil empleos o la cifra más actualizada de esta semana, 650 mil empleos. Lo que le falta al gobierno federal es decirnos que prácticamente, según datos de la OCDE, se necesitarían 955 mil empleos, 955 mil empleos, es decir, todavía 300 mil más, para estar más o menos en la misma situación que teníamos en la economía antes de que llegara la crisis. Entonces, nos preocupa que se venda esto como un gran logro cuando en realidad estamos apenas en un avance de construir la misma situación que teníamos. Hace un año antes de la crisis los discursos eran los mismos, falta empleo, hay inseguridad, la gente y el consumo no crecen en términos de lo que necesita la economía de este país. Y si a esto le sumamos que más o menos son unos tres millones de empleos los que se necesitan, no solamente para establecer la condición que teníamos el año pasado, sino para poder garantizar que el enorme déficit en materia de empleo que tiene este país sea atendido, pues entonces nos quedamos todavía muy cortos como país, independientemente de los grupos parlamentarios a los que representemos en esta Cámara, como nación, frente a 200 años que el día de mañana estaremos celebrando del Bicentenario, nos quedamos, pues obviamente muy cortos de esa independencia económica que no solamente tiene que ser nacional, sino que tiene que ser la independencia de cada padre, de cada hogar, en la familia y en la economía mexicana. Una reflexión que me interesa poner en consideración es que de esos tres millones de desempleados, un millón son jóvenes, un millón hoy tienen entre los 15 y los 25 años y que son gente que ni estudia ni trabaja. Desafortunadamente esos jóvenes hoy están encontrando empleo, hoy están encontrando ingresos, hoy están encontrando quién les pague en las filas del crimen organizado. Los casi ya 30 mil muertos que presenta esta lucha contra el crimen organizado precisamente tienen esas edades, 15, 17 años los jóvenes que acribillaron en Tamaulipas a 72 indocumentados, 20 años los jóvenes que están siendo arrestados o que salen en las fosas, ya sea en Morelos o en el estado de Guerrero. Entonces nos preocupa que el diagnóstico en materia de crecimiento económico no encuentre en el presupuesto de egresos que se presenta en el paquete fiscal, una armonía con el reto que tenemos no solamente en materia de crecimiento, no solamente en materia de empleo, sino que tampoco sea congruente en lo que es la columna vertebral de este gobierno en materia de atención de política pública. ¿Cómo podemos entender un crecimiento del 9.9 por ciento o más o menos del 12 por ciento en materia de seguridad pública cuando encontramos por el otro lado una caída del 19 por ciento en materia de zagarpa o en materia de atención agrícola pecuaria? ¿Cómo podemos entender que este gobierno esté pensando bien la problemática de seguridad pública cuando estamos cayendo 13.7 por ciento en materia de Comisión Nacional del Agua, 16.4 por ciento en materia de comunicaciones y transportes, que son los sectores precisamente que pueden empujar la demanda agregada y que pueden permitir que al empujar la demanda agregada, al empujar la infraestructura, al empujar el gasto público, se genere el empleo que se necesita? Nos preocupa obviamente y tenemos que tomar definiciones en esta Asamblea y en este Congreso porque no podemos seguir con esa dinámica inercial. Hoy la parte, digamos, en materia de competitividad en el sector de infraestructura, hoy la posición de México es el 69º lugar en el índice internacional. ¿Con qué países estamos compitiendo en ese índice de competitividad en materia de infraestructura mientras el gobierno nos baja 16 puntos porcentuales en el presupuesto de comunicaciones y transportes con Botswana, con Croacia, con Jamaica? Obviamente países que nada se comparan con el tamaño que tenemos. Y nos preocupa que el presupuesto, pues también en materia de ingresos, no se acorde con lo que necesitamos. Usted nos ha señalado que ha caído la plataforma petrolera en 22 por ciento. Y es importante remarcarlo frente a los señores y las señoras legisladores. El año pasado, el año pasado iniciamos un debate que no fue plenamente agotado por los grupos parlamentarios y que hoy sigue siendo el principal problema de este país. Se nos está acabando el ingreso petrolero. Al hablar de que se nos cae el ingreso petrolero en casi 22 por ciento, pues tenemos que reclamar de este Congreso, tenemos que reclamar no solamente atención, sino tenemos que reclamar una gran responsabilidad. Nos preocupa que el paquete que usted mandó, señor Secretario, pues haya mandado los ingresos de la misma forma en la que se mandaron el año pasado, con 16 puntos de incremento del IVA, sin tocar los regímenes especiales, sin atender la visión que se necesita en materia de una reforma fiscal integral como la que reclama el país porque se nos está acabando del petróleo y es lo que hay que decirle no solamente a los legisladores, sino lo que hay que atender por la responsabilidad que tenemos representando a la Nación. Y por eso nos preocupa que el planteamiento que ustedes manden sea hoy entendido por parte de algunos grupos parlamentarios bajo ese microcosmos electorero que pareciera ser que es lo único que domina en esta Cámara. Que si el año pasado el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votó en contra de que se incrementara del 15 al 16 por ciento, hoy venga el PRI con gran facilidad a venirnos a decir que hay que bajar al 15 por ciento. Por supuesto, el IVA nunca debió haber pasado de ese 15 por ciento, pero fueron ustedes los que lo aprobaron. Ustedes tienen la mayoría en este Congreso y me parece que caer en una dinámica falaz, en una discusión que nos lleve a que el gobierno gasta mal. Por supuesto que el gobierno gasta mal y hay que hacer lo que gaste bien, pero no estamos dispuestos a aceptar que se bajen 30 mil millones de pesos que podrán destinarse al gasto social, a la educación, que se podrían destinar a la salud, que se podían dedicar esos miles y millones de jóvenes que hoy no tienen empleo y que no están siendo atendidos por el sector federal. Entonces la discusión la tenemos que ver con altura de miras y no caer, repito, en la posición en lo que lo único que importa es la elección en Guerrero a la elección en el Estado de México. Hoy lo que interesa es cómo hacemos una reforma fiscal integral. Y yo le planteo, señor secretario, hoy el presupuesto de egresos, la parte de gastos fiscales nos dice que hay 96 mil millones de pesos que se pueden sacar todavía de la parte del transporte, de grabar a los nichos de privilegio en el sector agrícola, de grabar la parte de depreciación de activos. ¿Estamos dispuestos a entrarle a eso? El año pasado no quisieron ni el PAN ni el PRI. Hoy el PRI nos viene con la baja asaltándonos nuestra propuesta del año pasado. Está bien, qué bueno que se acomodaron a la lógica que nos planteaba la gente. Pero si necesitamos bajar el IVA y estar en la condición de garantizar una reforma fiscal integral, entrémosle a los nichos de privilegio. Entrémosle a los nichos de privilegio que hoy permiten que muchos sectores empresariales no paguen impuestos y terminan, a final de cuentas, vendiendo como moneda de cambio al consumidor que poco tiene con qué defenderse. Yo creo que si el día de mañana estaremos celebrando 200 años del Grito en Dolores, tenemos que gritar hoy porque los impuestos se conviertan en la herramienta y en la estructura fundamental de cambio. Estemos dispuestos y espero, señor secretario, que le entre la Secretaría de Hacienda, que le entre el Gobierno Federal y que le entre en todos los partidos políticos a la reforma fiscal tributaria que requiere la Nación. Es cuanto, señor presidente.